Hoy no pienso ni siquiera llorar por la verdad Por lo que pienso que parece mostrar un adiós Si cada vez que pienso es todo Y con cada vez que pienso es todo Y que me ganes con ti Decir Hoy no pienso ni siquiera llorar lo que no se ve Hoy no lloro ni siquiera pensar lo que está bien Si cada vez que lloro Dudo Y con cada vez que lloro Cresco y permanezco en ti Y así Y así Tú eres lo mismo Y yo soy otro Con cada vez que me da Si cada vez que lloro Y así Tú eres lo mismo